Yo tengo un sentimiento que me embarca Y siento pena aquí en mi corazón Yo tengo un sentimiento que me embarca Y siento pena aquí en mi corazón Desde que te marchaste no soy nada Siento que nada valgo sin tu amor Desde que te marchaste no soy nada Siento que nada valgo sin tu amor Yo sé que volverás Sé que te encontraré A ti mi amor perdón te pediré Yo sé que volverás Sé que te encontraré Porque tú fuiste el dueño de mi ser Sé que algún día volverás Y yo siempre te estaré esperando Te lo dice Hada No pude ver mi error por ese orgullo Al no darle importancia a nuestro amor No pude ver mi error por ese orgullo Al no darle importancia a nuestro amor Yo quiero decirte que te extraño Añoro tu sonrisa y tu calor Yo quiero decirte que te extraño Yo quiero decirte que te extraño Yo quiero decirte que te extraño Añoro tu sonrisa y tu calor Yo sé que volverás Yo sé que te encontraré Sé que te encontraré Sé que serás mi amor todo mi ser Sé que serás mi amor todo mi ser Sé que volverás Sé que volverás Sé que te encontraré Te juro que jamás te dejaré Yo sé que serás mi amor todo mi ser Sé que volverás Sé que te encontraré A ti mi amor perdón no te perdés Sé que serás mi amor todo mi ser Yo sé que volverás Sé que volverás Sé que te encontraré Porque tú fuiste el dueño del ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!